Alguien que a pocos días de haberse convertido en mamá, ya se encuentra muy preocupada por la integridad de su bebé, es Jailene la más viral, pues en las últimas horas se ha hecho viral en redes sociales un video en el que recibe amenaza de muerte, ante esto también teme por la seguridad de Cataleya, la hija que tuvo con Anuel AA. En el material que se ha difundido en redes sociales, que parece ser de una transmisión en vivo de Instagram, la usuaria con el nombre de la lominera, sin pelos en la lengua, amenaza de muerte a Jailene la más viral por presuntamente haberle robado algunas pertenencias. Según lo relatado, dicha situación se habría suscitado tiempo antes de que la influencer se hiciera popular y tuviera una relación con Anuel AA, pues la lominera menciona que le dio trabajo en un cabaret de su propiedad, lugar que había quedado abandonado debido a un delito que cometió la mujer, pues asegura que le hizo daño a una persona que se aprovechó de su confianza. Durante dicho tiempo que no estuvo al tanto de su negocio, Jailene habría aprovechado esto para robar varias cosas del cabaret, situación que la tiene enfurecida y razón por la cual amenazó de muerte a la cantante, pues quiere cobrar la deuda de una u otra manera. A ti Jailene la más viral, o me buscas todo lo que me robaste en el cabaret, o el día que yo me encuentre contigo por más seguridad que tú tengas, te voy a vaciar mi pistola. 9 milímetros en la cabeza, declaró la mujer en el video. Ante la amenaza de muerte por parte de la lominera, diversos medios aseguran que Jailene la más viral teme por su vida y la de Cataleya. Su hija con Anuel AA, motivo por el que ya recurrió a sus abogados para levantar acciones legales, aunque públicamente todavía no ha expresado ninguna declaración. El abogado de la influencer, Andrés Toribio, señaló que ya se realizó la respectiva denuncia frente a las palabras que se pueden escuchar en el video que se hizo viral, donde indica que le hará daño a la ex esposa del reguetonero.